Hola, soy Luis Cabané, Director de Desarrollo Tecnológico en el Centro de Capacitación Tecnológica Croma Limitada y durante la siguiente presentación quisiera entregarles un breve brief informativo sobre nuestro curso de capacitación Diseño de Redes para Audio Digital Audio over IP. La tecnología aplicada al mundo del audio profesional está permanentemente evolucionando. Nuevos productos, protocolos y estándares requieren día a día de profesionales que evolucionan al mismo ritmo que los fabricantes y desarrolladores. Hasta el momento la curva de aprendizaje de estas nuevas tecnologías ha sido abordable, pero hoy debido al fuerte ingreso de soluciones de audio basadas en IP se requiere de profesionales que estén capacitados en áreas que hace algún tiempo eran ajenas al mundo del audio. Dante, ABB, Ravenna, son todos protocolos de audio basados en IP que necesitan de un fuerte entendimiento de redes y tecnologías de la información comúnmente llamadas IT. Ya no es raro escuchar en la industria del audio terminología como dirección IP, servidor de DHCP, switch, router, cable CAT5e o CAT6, QS o Quality of Service, VLANs, conector RJ45, etcétera. Todos términos relacionados con el mundo de redes informáticas, pero desde hace un tiempo terminología obligada en el mundo del audio. Es por esto que se necesitan de instancias de capacitación donde las tecnologías IT sean aterrizadas al audio, logrando así contar con personal capaz de implementar, operar, diseñar y planificar proyectos de audio over IP. Creemos que la única manera de introducir a profesionales del audio al mundo de la informática es con un modelo pedagógico basado en la experiencia. Es por esto que contamos con la infraestructura para realizar constantes laboratorios prácticos a medida que avanzan las lecciones teóricas. Desde el punto de vista de tecnologías IT, nos apoyamos con una plataforma de virtualización basada en VMware y XXI que nos permite realizar diversas demostraciones de implementación de redes, dando la posibilidad de simular y demostrar importantes conceptos que son necesarios a la hora de diseñar e implementar redes de audio sobre IP. En esta línea, trabajamos durante el curso con marcas y equipamientos que son recomendados tanto por la industria de la informática como el audio, basando nuestro laboratorio de redes en switches Cisco de la serie SG. En cuanto a la tecnología de audio, como veremos más adelante, el curso está centrado en el protocolo Dante, siendo este el protocolo más utilizado dentro de la industria y adoptado por la mayoría de los fabricantes de equipamiento de audio profesional. Específicamente, contamos con la línea de productos Networking de Solid State Logic y realizamos prácticas comparativas con tecnologías basadas en ABB, como es la línea de productos de ABB de Motu. El modelo base del curso cuenta con 8 unidades lectivas con un total de 56 horas cronológicas. Es importante recalcar que este modelo es solo un punto de partida, el cual puede ser modificado y adaptado a las necesidades que nuestros clientes requieran. Esta estructura logra que los estudiantes tengan el entendimiento de redes necesario para abordar proyectos de audio sobre IP y les entrega un lenguaje común con el cual pueden formar parte de equipos de trabajo interdisciplinarios en donde participen ingenieros en redes o encargados de informática. Veamos un pequeño resumen de cada una de estas unidades. El éxito de cualquier sistema de audio basado en redes recae en la utilización de una red que esté preparada y diseñada para que por ella viaje audio digital. Este concepto es bastante importante si queremos implementar cualquier tipo de proyecto que resulte ser exitoso, por más simple o complejo que este sea. Lamentablemente, muchos ingenieros en redes o informática ven en lo que hacemos nosotros, los profesionales del audio, un parecido con las tecnologías utilizadas en VoIP o Voz sobre IP, tecnología que probablemente todos hemos usado alguna vez a través de productos como Skype o cada vez que levantamos el teléfono IP que tenemos en nuestra oficina. Desde la trinchera del audio sabemos perfectamente que los sistemas de voz sobre IP no se parecen en nada a lo que nosotros necesitamos o a los equipos de audio con lo que nosotros trabajamos. Baja latencia, audio sin compresión, frecuencia de muestreo, la importancia de un buen dominio y distribución de clock son cosas que simplemente los informáticos no entienden. Lo que nos deja a nosotros, los profesionales del audio, con la responsabilidad de cruzar la frontera al mundo IT. Dentro de esta unidad se introduce a los estudiantes a conceptos generales pero fundamentales como por ejemplo el modelo OSI que es el pilar para entender las diferencias entre protocolos basados en capa 2 o capa 3 por ejemplo. Revisamos el estándar Ethernet y logramos entender el protocolo IP que es la base necesaria que necesitamos para poder entender lo que es el diseño e implementación de una red de audio digital. En la unidad 2 revisamos hardware de red y la interconexión de este. Revisaremos tres hardware fundamentales de red como lo son los antiguos hubs que en la actualidad no se utilizan pero es importante entender el porqué. revisaremos lo que es un switch y lo que es un router. En cuanto a interconexión revisaremos cableado de red que son los famosos cables CAT5, CAT5e, CAT6, cuando utilizamos o conviene utilizar fibra óptica, qué tipos de fibra óptica existen, monomodo versus multimodo y finalmente cómo interconectamos todo este equipamiento. Es en esta unidad donde ya podemos visualizar la tecnología de red pensando en su implementación dentro de un proyecto. Temas como el máximo largo que puede tener un cierto pregunta bastante recurrente, son cosas que trataremos específicamente en esta unidad. Ya teniendo un conocimiento básico de conceptos informáticos necesarios, pasamos al segundo nivel. En esta unidad entramos en terreno avanzado de redes. Se discuten tópicos y conceptos como IP addressing y subnets, qué es una dirección IP, cómo se configura, VLANs y su utilización, redes con o sin servicios de HCP y la implementación de funciones de QoS o Quality of Service. Es aquí donde ya podemos hablar, hablar en un idioma familiar, a cualquier ingeniero en redes o, más importante aún, entender toda la información que existe sobre protocolos de audio sobre IP. Por ejemplo, cuando revisamos información o presentaciones sobre Dante y se nos dice que es un protocolo que se basa en una red de área local o LAN, que conviene utilizar Switch con función de Quality of Service activas, etcétera. La unidad 4 incluye todos los conceptos previamente vistos, pero desde la práctica. Trabajamos con Switch Cisco Series SG, los interconectamos, se configuran, se realizan prácticas de segmentación de red, se crean VLANs, etcétera. Por supuesto, todo siempre desde la mirada de crear una red para audio digital. Incluso hacemos que los alumnos aprendan cosas tan básicas pero necesarias como lo es construir un cable de red y probarlo. Esta parte del curso es bastante importante, ya que es aquí donde el estudiante crea la red y demostramos que esto no significa estar sentado escribiendo largas líneas de código como si fuésemos programadores, que es lo que muchos piensan, sino más bien las tecnologías actuales presentan software de administración bastante amigables si ya entendemos la teoría necesaria. Esta es una de las unidades que puede extenderse en horas o ser realizada de forma parcelada con distintos grupos de alumnos o de trabajo en base a lo que el cliente necesite. Desde esta unidad en adelante nos concentramos exclusivamente en protocolos de audio over IP. En la unidad 5 revisaremos específicamente dos protocolos, ABB y Dante. Veremos sus diferencias y veremos el protocolo de interoperabilidad AS67. Común a todos los protocolos de audio over IP existentes es la distribución de clock mediante la red. Tema muy importante para la correcta sincronización de sistemas de audio o video digital, lo que nos hace dedicarle una mirada más en detalle en esta unidad. Si bien el protocolo ABB comenzó teniendo una buena aceptación entre los fabricantes de equipos de audio profesional, debido a que quizás se plantea como un conjunto de estándares abiertos que se aplican sin licencia, su verdadera implementación a nivel general ha sido escasa. ABB requiere de hardware de red compatible, por ejemplo los switch, y debido a la escasa producción de esto, la implementación de ABB en productos se ha visto desarrollada más como un ecosistema cerrado dentro de ciertas marcas, siendo estas implementaciones muchas veces no compatibles entre distintos fabricantes. En esta unidad veremos ejemplos prácticos de su utilización basado en la línea de productos Motu ABB, la cual creemos que es la oferta más cercana y entendible al mundo del audio profesional en Chile. La unidad 7 es todo sobre Dante. Partiremos revisando los fundamentos de este protocolo, luego aplicaremos todo lo aprendido en las unidades anteriores para diseñar redes que serán utilizadas con equipamiento de audio Dante compatible. Entenderemos las distintas maneras en que una red Dante distribuye señales de clock, el concepto de flow o flujos de canales de audio, ruteo de señales, configuración de redundancia de red y de clock, etcétera. Básicamente una mirada completa a lo que es Dante, cómo se utiliza y lo que nos ofrece a la hora de decidir implementarlo. Para finalizar, la unidad 8 se basa en la implementación de una red Dante de principio a fin, desde configurar, interconectar y crear la red, hasta conectar a esta, equipamiento de audio, configurar redundancia, clock y rutear señales. El taller está basado específicamente en la línea Network de productos de Solid State Logic. Este equipamiento nos permite montar una red Dante no solamente para que tenga entradas y salidas de audio analógico desde y hacia la red, sino que también trabajamos con SSL Network Maddie Bridge, lo que ofrece una forma perfecta para integrar a nuestra red Dante, equipamiento que quizás no es compatible con el protocolo, pero sí lo es con el estándar Maddie, teniendo así una enorme carta de productos con los que podemos trabajar de diversos fabricantes. Espero que esta presentación haya sido informativa y que les entrego una pequeña mirada a lo que es el curso de Audio Over IP, Diseño de Redes para Audio Digital, qué es lo que es y qué es lo que pretende. Por favor, si existe cualquier duda o si requiere de modificar este modelo basada a las necesidades específicas de su empresa, no duden en contactarnos.